Vaya, estos muchachos van a... Como a ella le da el teléfono y ella solo lo agarra. Ah, pues sí, yo no ando viendo si ya está grabando, no está grabando. Pero ahorita, fíjense que no está grabando, no van a salir. Pero fíjense los numeritos que van haciendo aquí, miren. No, o lo van corriendo. Pero no sé si ven, vaya bajándole. Si usted baja, la suba, la dele para allá, dele para allá. Usted como, o sea, usted no es así, ¿verdad? Un poste, poste. Aquí no hay un poste. ¿Esto es una amenaza para mí? No. ¿Esto es un momento? Sí. ¿Quién? Un hombre. Porque el hombre es como el loso. Ya están subiendo, es un hombre. Te quité ni puta forma, viad. Ya le han dicho, aquí tengo el café, ¿verdad? Apura. Nosotros tenemos una olla casi dañada. ¿Adivinen qué vamos a hacer? Es que usted la ha dejado. Vaya, pues yo... Claro, colocamos agua. Nos encontramos una chica medio dañada. Vamos a hacer... ¿No será la olla? No, la olla tampoco está dañada. Las piedras están... Está echando el agua, está dañada. ¡Ay! Ya se dañó. No, pero es un dragón. Sí. Encontramos tres chicos atrizando juego. ¿Por qué cree que va la pela? Tres de Sampa, tres de Sampa. Él trae y un solo se compra. Están atrizando juego. ¿Vamos a coser gallina? Mentira. Mis suscriptores, no es gallina. ¡Ay! ¡Ay, vamos a ver! Dice que le dice, vamos a coser una gallina. ¡Mentira! ¡No, vamos a coser gallina! ¡Listo! Pues sí, es que le van a dar ganas de gallina y entonces... ¿Vamos a coser a la lagatona? ¿Lo vamos a coser? ¡No! Pichos, ajúntenselos para allá. ¡Rejúntense niños! No salen. Y yo no los voy a seguir. Es como que la hermana Sonia no regaña. Hubiera sido bueno que regañara. Tiene que ir aprendiendo. Al rato le voy a regañar a todos. A todos, a todos, a todos. Miren la fogata que tienen estos niños. Pero se va a poner a humo. Sí, porque hay más humo que llama. Con esta bomba de aire que tenemos. Vaya, vaya, ya está. Eso es para que se vayan los zancudos. Que no nos piquen. Sí, porque aquí existen bastantes zancudos y este... Se van huyendo. ¿Por qué seas para mí? Ahora les ha tocado... Vamos a enseñar. La vamos a enseñar a tocar. ¡Niño! Ya te lo digo. No, hombre. Ustedes van a enojar que lo digo. ¡Eh, mi gente! Guachen. Díganos. Fíjense que acá vemos... Hombres que nos cortamos el pelo. ¿Cada cuánto te cortas el pelo vos, Javi? Cada dos meses. ¿Y vos, gatona? Ya lo vamos a matar a la sala de... No tengo fecha para... No, pero más o menos, ¿cuánto tiempo? A ver que le den un periquiura allá en la cabeza. Hacerle los risos. No sé. Entonces... Mira a ver. Tal vez un día de estos vas con nosotros. Y le vamos a enseñar a la gente... ¿Dónde nos quitamos el pelo? ¿Dónde nos quitamos el pelo? Sí. No, a la gente. Pone en bolo primero al que corta el pelo. Ya nos exhibiste. Vamos, Javi. Ya nos exhibiste. ¿Y usted habla que deja cortado el pelo? Más de alguna vez. Ella en las cejas, dice. Ah. Sí. No, no, no. Se ha cortado el cabello. Puntas, puntas. Puntas. Se le nota. Se le despila. Quiero ver. ¿Quieres ver? Sí, se nota cuando se despila. ¿Eh? ¡Eso! Ya vieron. Vaya. Con usted. Yo no fui. Yo no fui. ¿Y usted? ¿Quieres ver? Nada, yo no. Con Conceja de Pash, te dijo mi suegra. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Eh, despila. ¿Quieres ver usted? Yo no me los ando despilando. No. ¡No! La de la jefa. ¿Quieres ver usted? Por favor. Conceja de la canaleta ahí. Te tragas la cara de uno con los camas. Yo les quiero enseñar la peludito a la... Y la deje hasta el muchacho. Y la deje hasta el muchacho. Digo, Javi, ayer que fuimos a Sonsonate. Estaban vendiendo unos teléfonos. Y iban a creer que le digo yo. Guachá, Javi. Estos teléfonos. La cámara. Le digo, chulada. ¡Sí, májeme! Y qué puta. No se te miran las espinillas de la cara. Ni una. Tengo un gran favorazo. Pues este sí. Sí. Yo también la he puesto porque mira mi cara, mi rosa. Pero finillo a favor. Lícito. Dijo ahí un suscriptor para... Un finado ahí. Dios y gloria lo tengo. Si está ahí escuchando. Siempre de... Él no se ríe y dice para que no le vean las patas de gallina. Y de todas maneras. Mucha así de cuarenta para allá las patas de... No, no estamos hablando de estas patas. Ah. Sigue echando uno. Sí. Hablamos de estas patitas que salen aquí. Están unas chistas. Mira, Fernando. Se les hacen todos los ganchos. Ustedes les guarda todavía. Ah. El chiste, hermana. Queremos ver. No. Ahorita no voy a reír. Piu, piu. No, pero sí. Yo siempre me río y se me hacen porque yo ya tengo la... Pérez la tiene. Pérez la tiene. Pérez la tiene. Un mes. Y entonces, ¿y para dónde vas a ganar? Pues... No sé cuánto. Javi. Y nosotros con las patas de gallina. Yo patas de gallina. No voy a tener mis tiempos. Los que no quieran llegar a viajar. Pues... Ven. Vamos con nosotros. Va, que nosotros somos guapos. Parece que ya nos estás parando. Parando. Parando el Crespo. El Crespo. No, a mi gente un día le vamos a... Uy, miren qué rápido hierba este animal. Sí. Gracias a la gatona que queda ahora. Sí, la pobre nariz de la gatona no tiene oxígeno. Por eso que siento que me estoy ahogando. Ya le pregunté que sí con la nariz es que yo soplo. Ya van a ver. Cuando bajemos la gallina, entonces... Y ahora. Vamos, vamos, vamos. Javi. Es una bolsita que... Ajá. Piense de que acá, mi gente, en este lugar donde estamos, ¿verdad? Vienen... Al otro... Cocineros. Ah, a grabar, ¿verdad? Otros cocineros. Esta es la cocina de los Jotos y de Jotos. Y de Jotos, por allá. Y de Jotos. Y de Jotos. Y de Jotos. Ajá, y de Jotos. Ajá. Entonces, este lugar, yo sé que ya se lo pueden... Ay, ay. Ay. Este también la quería mostrar. Miren, una vez pasada, hice un video donde yo andaba sembrando un zacate, fíjense. O sea, que usted lo sembró y un trompudo dijo que alguien lo había sembrado. No diré el nombre. Frente ahí, de la orilla, ve. Ve, estaba Pachita, el río. Dime, ¿por qué haces a ver? Este es en Río, ve. Este es en Río, ve a todos ustedes, ve. Vale. Miren, miren cómo está. Aquí ya le cortaron, ya le hicieron el primer corte, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo se mira cuando ya le han hecho el primer corte? En el tronco. Fernando, no vayas a grabar por allí unos cuantos... Ah, hay que fijarte que quizás fuera aquí. Ajá. Miren, mi gente. Este es un lugar muy sagrado. ¿Por qué? Miren, a causa de estas cosas... Fíjense de que aquel día vine yo a cortar unas matas por ahí, ve. Ajá. Por ahí, por la mediación. Y en el pico de la puma me llevo una bolsa, mi gente. ¿Mi bolsa de qué? Una bolsa de que dice, condón, vive. ¿Y saben cuál es el detalle, mi gente? De sabores. Ajá, pues lo menos era de sabores, son finos. De todo sabor. Fresa, uva, champán. No, no venía. ¿Y saben cómo darse cuenta cuando una zacatera es usada? Eso es la causa. Allá están agachadas, pe. Pero, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el detalle? La hermana está preguntando que si esto se arcapita. Yo le digo que sí. ¿Y sabe por qué se vienen a meter aquí? Porque aquí se quita. Ajá. Le gana la picazón y se la quitan. ¿Me entiendes? O sea, usted se está quitando la picazón. Aquí usted se retuerce como que les gusta. Miren, más ahorita que está floreando. Miren, esta es semilla para el otro año. Más picazón. Buenas tardes, joven. Miren, esta es pura semillita para el próximo año. Miren, esta es pura semillita para el próximo año. Miren, esta es pura semillita para el próximo año. Miren, esta es pura semillita para el próximo año. ¿No sirvió? ¿No sirvió? No. Gente, 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 está buena. Pero si es verdad. De la bolsita vive. No, mi gente, decirle que... Aquí va el camino, miren, gente. Y acá es solo, ¿verdad? Aquí solamente con nosotros bajamos a lavar y de ahí para allá. Esto es solo. Entonces, en la noche, cualquiera va aquí por el camino y se desvía tantito. Porque como el sacate estaba bien grande ahorita ya está chiquito. Sí, por eso es que Javi, este... Gatona. ¿Te acordás que antes Javi solo de noche venía a acostar sacate? Oh. ¿Te acordás? Sí. Javier solo de noche pasaba aquí. Ah, a las 9 de la noche pasaba también alguien por aquí. Sí. Y solo llegaban a ayudarme a hacer pan. Alguien también. Bien, claro. ¿Me ayuno? ¿Me paso por aquí? ¿Y esta es su segunda vida? ¿Seo panadera, dice? ¿Qué pasó por allá? Sí, ya... Yo paso a la otra a sacar el... No, la voy a sacar. Hay proma trajita más. Mira, mi gente, ¿saben que me agrada andar con una jefa? Que hay a todo ahí a mí, miren. ¿eh? ¿Piensa que yo no iba? Ah, y por si... ¿Quieren café con leche? Pusga por ahora le pide leche. Piensa que yo no iba a venir, fíjense. ¿Por qué? Porque ando bien cansado. Acabo de venir. mire mi gente decirle que fíjense que acá estamos un poco más con el transporte ya pasó a mí tiene una moto fíjense pero como un caballo y la pobre jefa viene cansada porque el carro se jodió y lo peor que la jefa o sea ya rara que cuando sale va a traer sus comiditas para los pollos y trae su todos sus comprados y decirles que venir con todo eso en el lomo y estar parqueado en un taller desde las 8 de la mañana hasta la 1 y sin decir gente de que le vamos a dar almuerzo no mi gente y decirle que es súper cansado y van a decir y las motos porque el detalle que javier la de ser muy nada quiere volver a armar y la placa me dijo que la vaya a dejar con la foto de tu lado mirar y hagamos algo la salud a esta hora viniera la flaca y la placa se acuerda que no pasaba ahí ni habla ni hablaba y la calceta y el peinado no si pura niña la mala no no recogido si la placa me miraba también como el mirador no sabes que me llegó de ver la primera vez a la placa de no es a ver si fue con pantalón no no te digo que cuando la vi con un uniforme y quién será es porque pura monja se miraba no es que mire la falda hasta las patas sí pues mi gente vamos a dejar esto por acá fíjense que se me largo este chunche la vamos a esperar y en el próximo vídeo aparezca y pues nos pueda acompañar así que no aguachamos y la cuevita del amor reservar al 1,2,3,4,5 eso sí